Música 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 Bueno, aquí vamos nuevamente para donde don Isabel, gracias a Jorge que le hace este envío de comida, otra vez, una vez más, vamos, acuérdense que aquí es un cerrito y pues vamos cargados de comida, pero aquí vamos, gracias Jorge, gracias. Porque esas 800 lempiras que usted le ha enviado a don Isabel, pues le va a caer de muchísima, muchísima bendición. Y aquí vamos, para donde es, a dejarle la comidita que nuestro amigo Jorge con su gran corazón le envía. Buenas, amárrenme el chuchito. Allá está la casita de don Isabel, ya vamos despacio, pero ahí vamos porque esta subidita cansa, pero el amor pues que tenemos por aquellas personas que necesitan es muchísimo mejor. Vamos, sigamos este camino para arriba. Ay, venga ayúdeme por aquí, que ya no puedo. Vamos, vamos, vamos a llevar la sandillita. Vamos, vamos, vamos para arriba, vengase Mirna. Ahí está don Isabel. Ahí está Isabel. Pues ahí vamos, que aquí le mandan. Estas son las condiciones en las que ellos viven, vean. Ya llegamos aquí, vamos pues. Vamos a entrar por aquí don Isabel. Hola don Isabel, ¿cómo está? Ahí está, don José, tengo un lado. ¿Qué tal está? Estoy lo mismo. ¿Y cómo ha seguido? Aquí por ratitos, tengo aclaraditos, por ratitos. Tengo aclaraditos. Bueno, don Isabel, aquí le manda otra ayudita a nuestro amigo Jorge. ¿Cómo se siente usted? Que se los pague él. Dios es bueno, don Isabel. Dios es bueno. Él nunca, nunca nos abandona a nosotros. Jamás, jamás de los jamás. Y pues usa el corazón de nuestro amigo Jorge para ayudar a otras personas que necesita. Amigos, Dios, está bien de lo que están haciendo conmigo y son a las cosas. Yo lo sé don Isabel, pero te alegras a Dios porque Dios es bueno y maravilloso. Gracias a Dios, mi padre bendito. No, no, no. no mire ahí le traigo comida esta sandía aparte dale un pedazo ahorita para que coma don Isabel ahí vienen también guineíto maduro para que coma fruta también oye y viene comidita para que ustedes coman el jugo también un bote de jugo ahí para que usted tome lechita, queso, mantequilla con tortillas calientes me ha caído bien la medicina me ha caído bien le ha caído bien la medicina que bueno don Isabel gracias Jorge, yo de los del día soy grave Jorge yo no le pague el triple lo que hace conmigo y Dios me lo cuide de usted Dios es bueno Dios es bueno Dios es viva agradecemos mucho agradecemos a Jorge porque solamente con ayuda de Dios podemos ver el rostro de don Isabel lleno de felicidad por la bendición que Dios le ha enviado el día de hoy que me ha mandado si don Isabel no llore llore pero de alegría de felicidad pues porque Dios mire Dios es fiel Dios es fiel y usa estas personas llenas de amor para ayudarles a ustedes no hubiera comido nada 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 que tenía no no pero mire Dios llegó en el momento justo en el que usted mire ahí tiene sandiguita coma coma esa sandiguita esa fruta deliciosa mire coma Dios Cristo Jesús que nos manda la bendición mire que rico su esposa lo que le puso ahí vea esa sandiguita rica disfrútela don Isabel disfrútela y usted coma con mucho entusiasmo alegría en su corazón porque Dios es bueno pues mira don Isabel le trajimos la comida ya comió sandía pero también le trajimos un dinerito mire aparte para que usted si para que usted no se quede sin nada allí por si tiene una necesidad o algo le trajimos la comida de los 800 lempiras que le envió él le trajimos la comidita y un dinerito y un dinerito para que usted si tiene ganas de algo comprar algo así le digo yo a él que mil pesos en comida se va a estar sufriendo mire allá al mercado que mil pesos y poquito traigo estaba sufriendo sufriendo estaba sufriendo de a ratos de a ratos